Hola amigos de Confenalco, en Antioquia ¿cómo están? Mi nombre es Diego Londoño, arroba el fan fatal y pues siempre los acompaño en este espacio llamado La Receta. Acá descubrimos los sabores, el dulce y el agridulce en la vida de muchos personajes y hoy por supuesto no será la excepción. Así que estaremos con Manuel Leumann. Manuel, ¿cómo estás hermano? ¿Qué has hecho hermano? Qué gusto verte. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy contento por la invitación. A ver, ¿qué vamos a cocinar ahorita? Ya les conté, todavía no. ¿Podemos contar? Bueno, vamos a cocinar un... ¿Qué creen que cocinaría un yogui? Una, a ver, como un portobelo gigante repleto de flores. Sí, relleno de flores. Pero hoy vamos a cocinar un hígado en cebollado. Ah, ¿en serio? Sí, mientras conversamos. Esa es como una buena receta para Drácula. ¿Para Drácula? Sí, para Drácula. ¿Por qué no? O sea, Drácula come mucho hígado encebollado y mucha morcilla. Yo conozco gente que come morcilla. Sí, ok. Sí, de muchos tipos. Sí, chévere. Sí. ¿Los argentinos comen morcilla argentina? ¿Los amigos míos también? ¿Qué no les gusta la morcilla? Ah, bueno, eso es. Bueno, ¿cómo estás hermano? Súper bien. Bueno, papá, vamos a conversar. Vamos a tener, pues por supuesto, un espacio para hablar de vos, de tu vida y de todo lo que haces, que es muy inspirador. Te vemos a través de las redes sociales. Pero antes de arrancar con eso, ¿hoy qué desayunaste? Hoy no desayuné. ¿Haces ayuno? Sí, hoy se ayuno. Yo también, pero ¿cómo así que hoy? Pues sí, es que hay veces agua, hay veces no. ¿Y no hay problema con eso? No. Ah, ok. Porque yo estoy haciendo un ayuno, pero durante varias semanas. ¿Cómo te va con el ayuno? Va a darse súper bien. El día que hago ayuno es como cuando más energía siento que tengo en la mañana. Ok. Porque muchas veces cuando desayuno me da sueñito. Pero igual, pues esto no es una recomendación para la gente, sino como, si a mí me preguntan cómo alimentarse, yo digo como que lo mejor es explorar a cada uno como, cómo le sientan las cosas, ¿cierto? Por ejemplo, ah, quiero ser vegetariano, explórelo. Pero más allá de lo que lean redes sociales o lo que sea, es como que sienta su cuerpo y escúchelo. Y en cuanto al ayuno, lo mismo, porque, por ejemplo, en la ayurveda, que es como una es como una vuelta hindú que le dice a uno cómo alimentarse más o menos, como para resumirlo, que significa, ayurveda significa la ciencia de la vida. Hay como tres tipos de personas y hay unos de esos tipos de personas que no se les recomienda ayunar. Entonces, si por ejemplo vos tenés el metabolismo muy, muy acelerado, sos de esas personas que tenés con textura delgada, a vos no se te recomendaría tanto el ayuno. De hecho, te caería mal. Entonces, como que no es una receta para todo el mundo. Simplemente como que explorémonos, sintámonos y eso para mí es alimentación consciente. Un síntoma de ese ayuno, vea, eso es lo bueno de conversar con los amigos, que uno puede arrancar a hablar de cualquier cosa. Tal cual. Un síntoma de un, como que el ayuno no está funcionando es que el mareo. O, por ejemplo, si te empezará gastritis, ¿cierto? Sí, o si antes se te baja mucho el ánimo. A mí, por ejemplo, se me sube mucho el ánimo, ¿cierto? Pero hay personas que en la mañana les da muy duro. También puede ser porque es la primera vez que hacen ayuno. Pero como que sentirlo, sentirlo y mirar que no se estén haciendo daño. Creo que con vos podemos hablar de formas de vivir feliz. Porque desde que llegaste acá, contagiaste a todo el equipo de buena energía. ¿Cómo haces para eso? Si recordas, por ejemplo, tu niñez, fue una niñez feliz. ¿Y cómo te ves pequeñito? Ve, en cuanto a mi niñez, yo no me acuerdo casi de mi niñez, ¿cierto? Yo creo que eso no va en que uno haya tenido o no una niñez feliz. Sino que va en que cuando tú crezcas, sueltes, de hecho, muchas de las cosas que probablemente durante la niñez te programaron y que crees que siguen siendo ciertas. Pero muchas veces son programaciones de la niñez. Entonces, más allá de que la niñez que tuviste es la consecuencia, va a ser lo que haga que vos seas o no seas feliz, sino que la idea es que cuando seamos grandes, que es como lo que tenemos hoy, hagamos las paces con esa niñez, haya sido como sea. Bueno, me gusta eso. Es como vivir el hoy y además construir nuestra propia versión. Porque muchas veces estamos con las versiones de los abuelos y los papás. Y uno muchas veces piensa y uno no quiere vivir esa misma vida. Exacto. Y es muy interesante como las personas normalmente están repitiendo patrones. Es decir, si muchas veces miramos nuestras parejas, puede entender aparecerse mucho a nuestros padres. Eso es un indicativo que no hace nada. Ok. Porque definitivamente estás yendo hacia un patrón. Ok. Entonces, si mi papá era una persona, no sé, que tiende a ser maltratador, puedo conseguir una pareja maltratadora, eso me está hablando que estoy repitiendo un patrón, que no es a nada. De hecho, lo que más me habla, una de las cosas que más me habla que una persona ha sanado es la relación de pareja que tiene. Mientras menos se parezca a tus padres y que no se parezca, pero hacia lo positivo, ¿cierto? Que sean mejores en el sentido que tengas una relación más sana que la que tienes con tus papás, que te puedas comunicar mejor que como te comunicaste con tus papás. Eso me indica, eso te va a indicar que ha sanado. Ok. Bueno, me gusta mucho todo eso. Y vamos a una definición. Bueno, ¿qué es un yogui? Como muy estricto, como a la terminología, un yogui es un practicante de yoga. Ok. ¿Cierto? ¿Es la manera cariñosa de decirle a un practicante de yoga? No, es la manera en la que se le dice. Es una cosa, es una manera. Ok, un yogui. Un yogui. Un yogui y a una mujer una yoguini. Ah, ok. Eso no lo sabía. Eso es como las terminologías como muy puntuales, pero no necesariamente porque tú hagas yoga, eres un yogui. Ok. En el sentido que normalmente las personas creen que yogui, o sea, el yogui es aquel que va a clases de yoga, ¿cierto? Pero el yoga es como toda una filosofía. Yo, por ejemplo, no me considero yogui, ¿cierto? A pesar de que me definen muchas veces así porque hago mucho yoga y soy profe de yoga, hago retiros de yoga, pero de muchas otras cosas más, la gente tiene esa idea de que soy yogui. Pero el yoga es una rama filosófica, es una filosofía, perdón, con diferentes ramas, que no solamente la parte de la práctica de yoga que conocemos, donde hacen posturas y eso, eso es solamente una partecita, una línea que es asanas, ¿cierto? Pero un yogui tiene que tener como unos principios de comportamiento, un tipo de alimentación, unos servicios devocionales, debe hacer unas prácticas de mantras, pues como es casi, no lo diría como una religión, pero sí es una filosofía de vida que raya mucho con la religión. ¿Tú sabes qué es Nea? Nacido en Antioquia. Muy bien. ¿Y tú eres un yogui Nea? Yo soy un yogui nacido en Antioquia. Ahí sí te sientes mucho, un poco más cómodo con ese... Me gusta más yogui Nea, ¿sabes por qué? O sea, de hecho, a mí me identifica mucho el yogui Nea porque cuando yo comencé como en este tema del yoga, la gente tendía como a endiosarme, ¿cierto? Como, no, este mano me tira un pedo, pues. Sí. ¿Cierto? Y yo, pero es que yo no sigo esas filosofías de las que te estaba hablando que debes seguir un yogui. Pero me decían yogui porque la gente cree que el hecho de que tú hagas posturas eres yogui. Claro. Entonces, me empecé a ver que hasta los culitos se me alejaban. Porque es que... Me lo espantabas. Claro, porque es que iban a decir, no, yo que me voy a meter con un Buda, así, con un santo. Y yo, pero venga, es que, pero ¿cómo así? Sí, yo hago yoga, pero también me encanta culiar. Entonces, yo dije, ¿cómo voy a resolver esto? O sea, ¿cómo resuelvo yo este problema en el que me he metido, donde todo el mundo ya cree que yo soy una persona que no camina, sino que levita? Sí. Entonces, yo dije, no, yo a mí me encanta decir gonorrea, me encanta culiar, me encanta ir, me gusta irme de fiesta, me tomo traguitos como cualquier, pero también me gusta hacer yoga. Claro. Entonces, yo dije, bueno, como para equilibrar un poquito, que sea yogui. Ok. ¿Cierto? Entonces, ha sido muy bonito porque mira que muchas personas se sentían como un poco excluidas de todo este cuento espiritual, porque hay un tema de la espiritualidad tóxica que te dice que para ser espiritual tú tienes que tener ciertas líneas de comportamiento, como que no deberías comer carne, no puedes decir palabras, no puedes comer carne, no puedes decir palabras, no puedes culiar, ¿cierto? Y yo decía, pero ¿por qué? Porque es cierto, o sea, yo no voy con eso y muchos, muchos yoguis hacen todo eso, dicen palabras, culian como ni de puta, están como metidos como entonces, se van de fiesta, pero en las redes solo salen así. Ok. Entonces, como que la gente es como que yo, ¿por qué no soy así? Entonces, yo lo que dije es como que me voy a mostrar auténtico. Ok. Quiero mostrar no solamente esa parte donde tengo mi conexión espiritual, que me encanta meditar, sino que me voy a mostrar como un man tal cual y como soy. Ok. Y eso ha sido muy bonito porque muchas personas donde antes se sentían como excluidas, que decían, no, es que la espiritualidad no es lo mío, cuando ven lo que yo cuento y lo que yo doy como ejemplo, dicen, ah, ¿cómo así? Yo me puedo ir de fiesta y ser espiritual y yo puedo, sí. Es que la espiritualidad se encuentra en muchos rincones de nuestra existencia. La música y escuchar música de una manera determinada es una forma de espiritualidad. Yo creo que la espiritualidad es todo. O sea, no hay nada que no sea espiritual. Mi perro es muy espiritual, ¿sí me entiendes? Entonces, él de hecho, para mí no hay nada menos espiritual que decir, esto sí es espiritual y esto no, porque ¿qué es espiritual? Que está compuesto de espíritu. Claro. Y todos estamos compuestos de la misma esencia. Todos venimos del mismo ínfimo punto antes del Big Bang y todos tenemos la misma composición de espíritu. Lo que realmente varía entre una persona y otra es el grado de conciencia que tú tengas sobre eso que eres. Ok. ¿Cierto? Sin negarte, sin sentir culpa por lo que eres. De hecho, la religión tiende mucho a eso, a que, pues, si tienes sexo más de ciertas veces, con más de ciertas personas, si te gusta la fiesta, si te gusta el traguito, ah, entonces eres un pecador, eres culpable y te van a hacer sentir culpable. Claro. ¿Cierto? Pero lo que yo estoy intentando hacer es liberar a las personas de la culpa mientras yo mismo me libero de ellas, porque también es mi trabajo. Claro, total. Pues bueno, ya ven que tenemos mucho de qué conversar y hay una parte de la espiritualidad que me encanta y es la cocina, cocinar. Hablemos de comida. ¿Tu plato preferido cuál puede ser? Mi plato preferido, se va a decir culo. Eh, bueno. Bueno, sí. ¿Y de gastronomía real? Bueno, de la gastronomía convencional, a mí me encanta el mondongo. ¡Uh! Sí, pero yo no sé preparar un mondongo. Yo tampoco, pero hay unos lugares que venden un gran mondongo. El mondongo es un gran plato. Claro, es todo lo que está. ¿Cierto? Sí. Muy bueno, muy bien. ¿Hace cuánto arrancaste vos en este mundo? Eh, en este mundo arranqué hace... ¿Del yoga? 35 años. Ok, del yoga. ¡Ah, ya la vio venir! ¿Del yoga y de la creación de contenido? Eh, yo empecé con el tema del yoga hace más o menos 10 años. 10 años. ¿Y qué te llegó allá? ¿Antes qué hacías? Yo era fotógrafo, manejaba redes sociales de otras empresas, siempre fui independiente, también soy músico, compositor, toco piano, guitarra, canto, compongo, tenía una banda. Me gusta, también soy buzo. Hacía muchas cosas. Y cuando conocí el yoga, pues me conecté un montón. Y de hecho, al principio en las redes empezaba como a publicar de todo. Y yo dije, bueno, no, voy a publicar como solo esto porque la gente es como, no entiendo este man, ¿qué es? Y ahora poco a poco les he soltado un poquito más porque mi vida no es solamente yoga, sino muchas otras cosas. Bueno, ¿cómo es un día tuyo? Mira, casi siempre en las mañanas yo estoy dando terapias. Yo hago terapias virtuales, yo soy terapeuta, soy hipnoterapeuta clínico con enfoque en regresiones, biodecodificador. Y entonces todas las mañanas estoy como haciéndole acompañamientos a muchos pacientes que yo tengo. Después de eso, trabajo mucho como en la planeación de los eventos que tengo próximos, retiros para buscar marcas, formas de patrocinarlos, etc. Entonces como que en este momento estoy muy enfocado como en la planeación de mis agendas. Ok. ¿Y le sacas tiempo al ocio? ¿Qué haces que te guste hacer pues como por vos mismo, además del trabajo? Me encanta rascarme las bolas. O sea, yo soy fan de rascarse las bolas sin culpa. Entonces como que para mí sé acostarme en la cama y jugar rasking ball un ratico y es todo lo que está bien. Me encanta, me parece guau. ¿Llegas haciendo música o no? En este momento llevo mucho rato sin hacer música, hay veces hago acroyoga con unos amigos, sí tengo muchos ratos de ocio. Tenía sobre todo porque ahora desde hace unos poquitos meses estoy súper enfocado como en lo que viene para la entrante porque viene mucho, mucho camello. Bueno, pues maravilloso, eso nos gusta mucho y además en redes sociales estamos muy activos, creando. ¿Cómo es un poco el flujo de trabajo con lo de las redes sociales? Bueno, con el tema de las redes sociales la gente cree que yo tengo como una una parrilla y no, ¿sabes? Es muy orgánico, por ejemplo, hace días no publicaba porque he estado más tiempo en Medellín o en la ciudad y como que aquí no me inspiro tanto entonces no creo tanto contenido, estoy más enfocado en otras cosas pero como cuando yo voy a lugares rodeados de mar, de bosque, me conecto un montón, digamos que me llega mucha información que me nace compartir y la comparto, es decir, yo lo que comparto va siendo muy orgánico con lo que yo voy viviendo, pero no tengo como un esquema o una parrilla de publicación. Bueno, hablemos de comida y de preparaciones, o sea, sos buen cocinero, usualmente soy buen cocinero, cocinero, a ver, por todos esos lados, usualmente preparas tus alimentos, te metes a la cocina a cocinar, sí, le soy muy honesto, ¿o solo por este programa? en este programa, no, yo sí, lo que pasa es que en este momento de mi vida estoy muy migratorio, ¿cierto? estoy como yendo... ¿Más nómada? No, no le digo nómada, porque el nómada es el que no pertenece a ninguna parte, yo pertenezco a muchas, ¿cierto? Entonces, yo voy migrando, en este momento estoy entre Medellín, Bogotá, Ciudad de México, Sayulita y Tulum, estoy así, ¿cierto? Tengo unos lugares, pero en los lugares no hay buena cocina, entonces, pues como que no me inspira mucho cocinar, pero cuando he estado en largas temporadas en lugares con una buena cocina, me encanta cocinar, entonces como que depende mucho en qué momento esté. Además del hígado encebollado, ¿qué preparación crees que te sale bien? ¿Qué preparación? Ah, me encantan los fríjoles. Sí, fríjoles. Me quedan súper bien los fríjoles. ¿Chicharrón o no? Yo no sé preparar chicharrón, o sea, creo que es muy fácil, pero... Sí, es muy fácil, pero come chicharrón. Sí, sí, pero por supuesto. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya estamos casi listos para irnos a la cocina, pero una última pregunta, sueños que tengas por ahí, creo que has cumplido muchas cosas que has querido, buzo, músico, compositor, ahora haces yoga, sos un referente para muchas personas, pero sueños actuales. Mi sueño en este momento es poder seguir haciendo lo que estoy haciendo, pero llegándole cada vez a más personas y enfocarme mucho más en el servicio a los demás. Eso es realmente mi sueño. Creo que estamos listos entonces después de ese sueño vámonos a cocinar, ¿te parece? Sí, vámonos por el hígado encebollado y estos son nuestros ingredientes. Bueno, Manuel, tenemos entonces los ingredientes de tu hígado encebollado. ¿Cuáles son los ingredientes? Es lo más básico del mundo, no es sino hígado, cebolla, miel. Ah, bueno, ahí pues obviamente para que no se pegue, le ponemos acíntico y un poquito de sal. Y una guarnición que ustedes pueden usar puede ser la papita, papá criolla o papá negra, papá nevada, papá capilla, papá, plátano, papá, papá, lo que sea. Listo, bueno, entonces tenemos acá los ingredientes, vamos a arrancar entonces nuestra receta. Listo. Encantada, vamos. Parcí, tan delgadito como a cada uno le guste o como cada uno pueda. y ya después uno lo que hace es coger estos aritos y separarlos. Epa, epa. Ahí están. Es breve. Muy breve, o sea, lo pueden hacer fácil, les va a dar hierro. Parcí, eso es muy bueno, por ejemplo, para las mujeres embarazadas es súper bueno porque es una fuente de hierro súper buena. ¿Y a los manes qué les conviene? ¿Qué les conviene? ¿Fuerza? Sí, claro. Ah, primera fuente de proteína. Ok, eso es. Yo que estoy haciendo bastante ejercicio, necesito proteína, pero bastante. Parece muy bien. Muy bien, ahí tenemos entonces la cebollita. Vea, la cebolla, háganla como quieran, como les guste, no se estresen si les sale de una forma o otra. La idea es que quédense paradita y lo que vamos a hacer con la miel ahorita es caramelizarla un poquito. Ah, ok, esa es la idea. Así que esta cebolla va a la sartén con miel y luego al... Perfecto, poquita miel, no sé, porque es que de hecho... Venga hermano, no me pongas a llorar. No bebé, es que ya... Eso pasa. Duro. De hecho, uno podría simplemente caramelizar las cebollas con un poquito de aceite porque ya ella de por sí tiene unos azúcares que se resaltan cuando uno la saltea, pero pues como para hacerla un poquito más dulce la vamos a echar miel. Si alguien le quiere echar por ejemplo un poquito de azúcar porque no tiene miel también, pues melo. Listo, entonces prendamos esta vuelta. Ahí se está caramelizando ya la cebolla. Y cebolla roja o cebolla blanca o la que sea, no hay problema. Parte, la verdad, la que sea. Ok. A mí me gusta en este caso la cebolla roja porque fue la que me trajeron. La que tenemos, pero usualmente, mira que para el ceviche peruano por ejemplo usan la cebolla morada para entonces yo creo que la cebolla morada tiene buen gusto. Sí, es muy bien. Listo, muy bien. Listo. Esa cebolla ya casi que está, ¿cierto? Está prácticamente, ya está. ¿A este que se le echa sal antes, después? Por ejemplo, mucha gente adoba al hígado antes y le echa como cositas especias y todas esas maricadas, pero en este caso le vamos simplemente a echar sal. Ok. Sí o qué. Pero hágale, échale, pero no muy bien. exagerado, pero no me decís. Hále, hágale. Pero así, así. A ver. Eso, ahí. Eso, porque si no es con estilo no sabe bien. no me doy nada. Volteémoslo. Listo. Se ha tocado el hígado antes cruzado. Sí, Sí. Sí, parece la piel de un delfín. Y usted ha tocado el delfín. Delfín, claro. Yo no sé hacer esto, pero bendito sea el señor. La idea, por ejemplo, es que si ustedes van, si ustedes van, si ustedes van a la carnicería, le pueden decir que se lo vendí una vez en julianitas para que se ahorren este pedazo. que se lo porcione. Sí. ¿Cómo lo ves, pues? Bien. Los estoy haciendo un poquito más grandes. Ajá. Oiga, yo usualmente casi no cocino acá. ¿Sé por qué me puso a cocinar? No. Yo miro. ¿Te inspiraste? Yo miro. Estás inspirado. Y uno cuando se inspira uno da de más. Total. Es como el hígado. Es que el hígado es como la vida. Ajá. Cuando tú tienes unas botas, tú las dañas. Y tú las botas, huevón. O te estafan comprando, como al compañero que está grabando, que le estafaron comprando unas botas. Cuando tú no tienes unas botas, a ti te estafan. Sí. Y esa plata, la botas. Qué buen horror. Es charro porque es cierto. Es cierto. Qué buen horror. Gracias, perdón. No, pero contexto para los que... Es que en realidad uno de los compañeros de acá lo estafaron comprando unas botas. Claro. El que está sosteniendo la cámara aquí no se los podemos mostrar. Pero, ojo que están estafando mucho. A mí hace poquito también me estafaron comprando el soa. Pero lo bueno es que hay hígado. Hay hígado y eso ya uno... Desde que haya salud. La vida es sabia. O hígado. Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Por eso tenemos hígado. Platón es un güero más nada. Man. Ay, perdón ahí la cosa. No, pero está bien. Hay que respuntarse. Si tú no tienes botas tú las compras, te estafan y las botas. Y esa platica la botas. Ahí está. Ahí está. Veálo ahí. Ahí está. Esa águila, ¿qué pasó? Tenemos hasta águila propia, güey. Ese es mi animal de poder. El águila. Sí. ¿Cuál es tu animal de poder? El gallinazo. Ese fue en algún momento. Es un gran animal de poder. Sí. Listo. Bueno, entonces quedamos. Ya estamos listos. Ya estamos melos. El hígado no se dejó pasar mucho para que no esté chicludo. No. Muy bien. Tenemos nuestro hígado. Lo sirve. La primera vez que comiste hígado, ¿recordás? No recuerdo la primera vez que comí hígado porque fue muy chiquito, pero yo fui 10 años vegetariano. Ok. Y lo primero, mi barnizba de la carne, o sea, cuando volví a comer carne, fue con hígado. ¿Y por qué decidiste volver a comer carne? Porque definitivamente me di cuenta que mi cuerpo necesita carne. Ok. Y estaba viva, distendido, súper peorro. Ok. O sea, pero así literal. ¿Sí, mal? Mal. ¿Y sin energía? Sin energía. Y me di cuenta que era la falta de carne. Y el primer plato de carne que comí fue hígado crudo. ¿Crudo? Crudo. Hubiéramos guardado un poquitico para que comiéramos. Uy, no. Ahí sí no sé. No. Usualmente comes hígado crudo. ¿Qué? Hígado crudo. Sí, claro. De vez en cuando. A ver. Lo vemos, pues, a ver cómo quedó. A ver, pues. Dale. A ver. Yo por aquí vi un pedacito que me encantó ver esto. ¿A quién le dedican este plato? Salud. Listo. Yo también a vos. Salud. Es demasiado rico. Se va a hacer un poquito de sal. Pero está bueno. Está bueno. Me gustó. Hace rato no comía hígado. Te cuento. Muchachos, ahora le van a pegar. Claro. Toda la producción. Acá tenemos 20 personas. Y hacemos un efecto bien bacano. Y usted. Venga para acá. Venga, mono. Venga, venga. No sea timido. Venga para acá. Pero venga, puede recígamelo. Así. Bello. Hombre, Manuel. Me gustó mucho. Y es una receta que todo el mundo puede hacer. Parse es muy fácil. Es súper barata. Vea. Muchas veces la gente cree que es que mientras más caras las cosas, más alimentan. Total. Esto es de las cosas económicas en cuanto al tema de la carne. Claro. Y es muy buena fuente de alimento. Claro. Por ejemplo, la gente cree que el huevo no es tan buena fuente de alimento porque es más barato que la carne. Claro. Pero el huevo es una de las mejores fuentes de alimento. Entonces, para comer bien, no tienen que gastar un montón de plata, sino comer inteligente. Uno de los mejores inventos de la humanidad no es la gallina, el huevo. ¿Y qué invento primero del humano? ¿El huevo o la gallina? Yo creo que fue la gallina. ¿Vos qué crees? No, maldita. Quedé en loop. Los dejamos con esa duda. Pero bueno, acá tenemos esta gran receta. Nos encantó y además nos gustó mucho más conocer tu vida, todo lo que haces por tanta gente, tu forma de vivir y esa concepción nea desde los yogui me encanta, hermano. Parce, qué chingada te necesitaste. Muchas gracias, hermano. Qué bueno. Y nos despedimos entonces comiendo higadito, ¿te parece? Salud. Hasta una próxima receta. Buen apetito. Cuídense. Buen apetito. Chao. Chao. Buen apetito.